Ayer a la tarde salí, fui a la anónima, fui hasta la clínica y me vine, media hora. Llegué y yo supo que estaban adentro todavía. Y me habían sacado dos televisores y bueno, yo salí porque me di cuenta que era muy poco tiempo, tenían que estar adentro, tenía miedo. Llamé a la policía y bueno, pero es la segunda vez. Es la segunda vez en un año a todos los vecinos. Y son los mismos que entraron la primera vez, porque fueron derechos a los que venían a buscar, los televisores. Los sacaron enterito. Pueden ser expuestos en la pared, pero lo arrancaron, cortaron el cable y el otro en la otra habitación. Después ya, si llegó la policía, llegaron mis hijas, llegó todo el mundo después. Y bueno, quizás a la policía le falta, porque yo les decía, porque era recién, ellos deben estar acá en los fondos, en los fondos de los solares, no han salido a ninguna de las calles. Decían, no, no, si andan patrulleros, otros patrulleros. Pero no había ningún otro patrullero. Así que yo me recorrí casa por casa, pidiéndole a los vecinos que miraran los fondos. Y con algunos fuimos hasta los fondos y no se veía nada, pero también es un riesgo. Después de la primera vez que habían ingresado a su casa, había tomado medidas. Sí, hice las rejas más altas, rejas, perro. Bueno, el perro, la primera vez que tenía un perro suelto, que robaron, desapareció el perro. Y ahora también. Es horrible y es una angustia. Es la segunda vez, eso es lo que más impotencia. Si anoche escuchaba, escuchaba ruido, es horrible. Patricia nos decía, la policía, ¿se ve frecuentemente, la ven pasar, ven los patrulleros? Sí, ayer después no se veía. Pasaron como dos horas y, bueno, llamamos, preguntamos si no. Y, bueno, dijeron que había, no sé si eran tres patrulleros o algo así, tres o seis, ni me acuerdo yo. Y que, bueno, si se habían robado no iban a entrar de vuelta a robar. ¿Eso fue lo que le dijeron? Entonces, ¿qué da? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió después de eso? Sí, como que no les importa nada. Esa es la sensación. Pero yo digo, sí, ellos son la seguridad, que la den. Y si no, que se la den a otro, que lo haga. Que lo haga gendarmería. Gendarmería en las villas, en donde, que está feo el asunto, por ahí, y se termina. Yo hace 52 años que vivo acá. Y nunca tuve drama. Ni con los vecinos del Seferino, ni con los del Matadero. Todo bien. Era un barrio tranquilo. Pero ahora es un año terrible. Indudablemente hicieron algún trabajo de inteligencia, ¿no? Para saber que en ese momento no estaba. ¿Hay movimiento habitualmente en la casa? Sí, pero ellos te están mirando, te están mirando. Porque en la esquina siempre hay gente que nos están mirando. Porque hay una despensa en la esquina y, bueno, la gente compra la cerveza, lo que sea, y toma afuera. Es como un bar afuera. Y, bueno, ellos ven todo el movimiento, horas, horas, ahí. Y tienen que hacer algo, como ser ahí en la esquina. Si no hubiera gente, tanta gente borracha. Tantas horas. Capaz que cambiaría, porque eso lleva al delito. Están mirando, fijándose ver el movimiento. A la vecina de allá enfrente. Están ahí horas y después van y tienen la puerta sobre la vereda a orinarse en la puerta. Y eso ya está. Todo el mundo lo sabe y no pasa nada.